Quiero un potro que suérete y no dejarla jamás Por pensar en que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí se va muriendo mi alma Se va durando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así se va muriendo mi alma Y va creciendo este vacío en mí Que no vio loco nada Es como el que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues mi adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar No es posible olvidar La herida vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo llegué Y ya vuelvas de mí Y ya vuelvas de mí Y es como el que no me deja vivir, del que no puedo desistir Pues nuestro se quedó como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna que nunca amaneció No puedo olvidar, no puedo ni olvidar La única vez que sopea amar Y ahora tengo que renunciar a lo más bello que acabas de sentir Pero ahora solo hieres tú y te acuerdas de mí Pero ahora solo hieres tú y te acuerdas de mí Y ahora solo hieres tú y te acuerdas de mí Y ahora solo hieres tú y te acuerdas de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!